Cambia, Evangelista, al centro de Evangelista viene pasado, no la pudieron sacar, le queda así a Brian Sarmiento, está gol, gol de Newells, gol de Newells, gol de Newells, Brian, Brian Sarmiento le quedó la pelota bollando así, sacó el remate que se le escurrió entre las manos a Andújar, descuenta la lepra, Newells, descuenta, gana estudiantes ahora, 2 a 1, Sarmiento marcó, un gol que le viene fantástico al partido, que probablemente ni los jugadores de Newells soñaban que pudiera llegar, complicidad de Andújar, floja su respuesta y tenemos partido.